Sistema de texturas Graniplast para superficies alcalinas Sello Max Anti-Alcalino es ideal para superficies en mortero y concreto. Provee protección contra los efectos de la alcalinidad donde el pH es mayor a 10. Evita la formación de manchas. Maximiza el rendimiento de las pinturas. Previene el desprendimiento por cal. Evita el cambio de color de las pinturas. Ventajas No requiere dilución. Mejora la adherencia de las pinturas y texturas. Y disminuye la penetración de agua lluvia. ¿Cómo aplicar el sistema completo de texturas Graniplast? 1. Revoca la superficie con rebofaz de pintuco cuando esté muy desnivelada. Este provee la nivelación necesaria para mejorar el acabado de las texturas. 2. Aplica una mano de Sello Max Anti-Alcalino sin diluir. 3. Deja secar el Sello Max de 2 a 3 horas. 4. Aplica la textura Graniplast de acuerdo con el acabado deseado, esgrafiado, graniacril o silcoplast. Encuéntralo en color blanco y en presentaciones de galón y caneca de 5 galones. Puedes aplicar Sello Max Anti-Alcalino con el rodillo profesional antigota. En pintuco, encuentra el sistema completo para aplicación y mantenimiento de Revoques, imprimantes, texturas y pinturas. Soluciones rápidas, seguras y efectivas. Para obtener mayor información, recuerda consultar las fichas técnicas de los productos en www.pintuco.com.co Pintuco, el color de la calidad.